Muy buenos días a toda la gente que nos sigue en medio ambiente, en este momento nos encontramos en Calzada San Felipe donde un grupo de normalistas va marchando sobre Calzada San Felipe rumbo a la zona norte, rumbo al Colosio, están marchando en estos momentos, hay un poco de afectación debido a que bueno ya los camiones ya están paralizados en esta zona, tomen sus precauciones, no hay paso en Calzada San Felipe, estamos ofreciendo completamente en vivo, van marchando los normalistas, seguiremos formando.